No traspasar He decidido escribir estas notas, ya que considero que guardar un suceso tan aterrador sería algo sumamente egoísta de mi parte, aún con el riesgo de ser ridiculizado, de ser llamado mentiroso o crédulo. Hoy en día soy un soldado retirado y durante mi estancia en el ejército viví muchas cosas. Sin embargo, estoy por compartirles desde mi punto de vista la historia más aterradora e increíble. Obviamente mantendré mi identidad bajo anonimato, esto debido al cargo que mantenía en el ejército. Es muy común encontrarse bajo situaciones que no tienen explicación alguna. Por ejemplo, escuché de un soldado raso que una tropa se enfrentó a un ejército de fantasmas. Otros dicen que mataron a un hombre que se transformaba en animales. Yo en verdad creo en cada historia que me cuentan, pero ya verán que mi historia supera todas ellas, sobre todo por las bajas ocasionadas entre mis hombres, mismas que se tuvieron que maquillar para mantener oculta esta historia. Pues, como les digo, sería ridículo poner en un informe que una bruja asesinó a tres hombres armados y entrenados. La historia comienza durante una incursión que tuvimos en las afueras de una ciudad frontera con Estados Unidos. Se me había informado que el lugar estaría bien defendido pese a la clandestinidad. No nos mintieron ni un poco, apenas llegamos y nos recibieron con fuego a quemarropa. Mis hombres bien experimentados pronto respondieron a mis órdenes y posicionándonos en lugares estratégicos, no tardamos en diezmarlos. Poco a poco fueron cayendo, hasta quedar unos cuantos que terminaron refugiándose dentro de una finca que funcionaba como laboratorio. Mis hombres derribaron la puerta y entraron apuntando. Los hombres de adentro soltaron sus armas y se rindieron. Empezamos a explorar la finca, protegiendo todo aquel producto químico usado para la fabricación del estupefaciente. Después de despejar las primeras habitaciones, llegamos al fondo, donde encontramos una reja. Ahí alguien nos pedía auxilio. Forzamos la puerta y encontramos a una persona casi muerta. Se notaba que llevaba varios días de ayuno. Apenas nos vio y comenzó a gritarnos que lo salváramos. Se puso frenético. Después nos pidió que no traspasáramos los terrenos al sur del laboratorio, pues muy asustados decía que allí vivía el diablo. Acusamos al estado avanzado de desnutrición como causa de estas palabras. Más, ciertamente, era nuestra obligación revisar esos terrenos, de los cuales nos había hablado el prisionero. Teníamos que cerciorarnos muy bien de que no hubiera más sicarios o restos de laboratorio. Llegamos al terreno. Aparentemente era un rancho que mantenía una siembra de un tipo de agave más pequeño. Supuse que se trataría de una destiladora pequeña. Avanzamos con dos de los vehículos hasta cruzar todo el campo de agave. Después nos topamos con un enrejado de púas. Debido a la seguridad para ingresar a ese lado del campo, me imaginé que aquella zona tendría algo que ver con el narco laboratorio. Detrás de la reja se veía una finca muy grande medio derruida. Llamamos con voz alta para que alguien saliera a recibirnos. Nadie respondió. Tomé la decisión de entrar. Para esto, les indiqué a mis hombres que abrieran una entrada en la malla. Enseguida mandé a tres de mis hombres a investigar la zona más de cerca. Los demás nos quedamos esperando. Así pasó un rato hasta que regresó solo uno de mis hombres muy alterado. Estaba pálido y no lograba dejar de temblar. Cuando le preguntamos acerca de lo que había pasado, nos respondió con voz temblorosa. Estaba una mujer con un animal que parecía un perro. Era enorme y negro. La mujer tenía cubierto el rostro con una pañoleta. Cuando menos lo pensamos, el animal se estaba tragando a uno de los hombres, mientras que la mujer sujetaba a otro. Entonces, pude ver su rostro. Dios, no puede ser verdad. Le dije que se tranquilizara, que entraríamos a ver qué pasó. Pero él me agarró del brazo y me suplicó que no mandara a ningún hombre y huyéramos de inmediato. En ese momento me sentí molesto con mi soldado. Era inaceptable su comportamiento. Le grité que él nos llevaría a donde se encontraban los otros dos hombres. Él se arrastró por el piso y no quiso moverse. Así que le pedí a dos de mis hombres que lo llevaran a la fuerza hasta el laboratorio, que ya que estuviera tranquilo lo disciplinaríamos. Me adentré yo mismo con cinco de mis soldados. Nos metimos en la finca en donde no había nada. Si alguna vez aquel lugar sirvió como destiladora, al día de hoy no podría notarse. Y aparte, no existía mueble alguno o basura que demostrara que alguien habitara allí. Continuamos más allá de la finca. Allí estaba todo despoblado, a excepción de una pequeña zona que había sido sembrada con maíz. Y justo frente a nosotros, un letrero pintado burdamente que decía, no traspasar. Cruzamos y de inmediato empezamos a llamar a gritos a los hombres que no habían regresado. Pero como no encontrábamos respuesta alguna, seguimos caminando hasta que vimos una pequeña choza de construcción muy burda y techo de paja y cartón. Era imposible que no viéramos a los soldados en aquel lugar tan árido. El último lugar donde podríamos encontrarlos era la casita. Pero cabía la posibilidad de que entrar allí fuese una trampa. Nos dirigimos atentos ante cualquier cosa y cuando estuvimos más cerca de la casa, salió la mujer con el perro del que nos habló el soldado. No lograbamos verle la cara. Comenzamos de inmediato a preguntarle por los hombres, pero la mujer no contestaba. Yo intentaba mirarle el rostro, pero se le veía negro. No como la piel morena, era de un color negro muy extraño. Mirándola fijamente, parecía que no existiera una cara. El perro nos gruñía. Le gritamos que se detuviera o le dispararíamos. Pero la mujer seguía sin hacernos caso. Parecía ignorarnos y seguía acercándose lentamente. Le dimos una última advertencia, pero el perro, que hoy en día dudó mucho que fuese un perro, se abalanzó contra uno de mis hombres. Los demás nos echamos para atrás y le disparamos al animal que cayó al suelo, produciendo un chillido horrible. Jamás he escuchado aquel sonido en otro animal. La mujer se acercó a otro de mis hombres, mismo que no dudó en darle un tiro en la cabeza. Pero la bala solo atravesó como si no hubiese nada de por medio. Agarró al hombre con unas manos horribles. Este se quedó paralizado y comenzó a llorar. Me parecía inaudito que mis hombres actuarán de esa manera. Sin embargo, nada de lo que estaba ocurriendo tenía sentido. Yo mismo le puse un par de balazos en la cabeza a aquella mujer, pero cuando me acerqué, pude ver su rostro. De ninguna manera lograría encontrar palabras para describirlo, ya que no era nada parecido al de un ser humano o algún animal. Nuevamente las balas la atravesaron como lo harían en el aire. Les indiqué a mis hombres que volviéramos, cosa que hicimos de inmediato, a excepción del soldado al que tenía agarrado aquella mujer. Corrimos de regreso y siempre escuchando un sonido parecido al de las serpientes cuando se deslizan en la arena. Incluso yo sentía mucho miedo. Miraba sobre mi hombro de vez en cuando, y esa maldita cosa no seguía el paso. Estuvo a punto de tomar a otro de mis hombres, pero justo cuando atravesamos el letrero, la mujer se dio media vuelta. Caminó hacia donde había dejado a mi hombre tirado, lo agarró con una de sus manos, después se acercó a su perro y lo tomó con la otra mano. Caminó hasta la choza de paja y se metió, cerró la puerta y ya no la vimos más. Hablé con los hombres que presenciaron el acontecimiento. Les pedí que mintieran. Declaramos que habíamos caído en una trampa, en la cual secuestraron a tres de nuestros compañeros. Ninguno de ellos se opuso a mis indicaciones. Jamás encontraron los cuerpos de los soldados, pero en México, habiendo tantos desaparecidos, esto pasa como cualquier cosa. Sin embargo, yo aún en mi retiro, no dejo de pensar que será realmente aquel ser al que nos enfrentamos. Muchos de mis soldados hablaban de que era una bruja. Personalmente, no creo que fuera una bruja. Aunque recientemente leí un artículo que hablaba sobre las brujas. No son originalmente mujeres o seres humanos. Son demonios haciéndose pasar por personas. Esta información encaja totalmente con aquel ser. Pues después de todo, esa era la impresión que me daba. La de un ente atrapado entre sus ropas fingiendo ser un humano. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán Sí. Este es el 1.3. El 1.3. Este es el 1.5. Gracias.